El temblor de 7.2 en Chile se siente en Buenos Aires y en otros puntos de Argentina. Pongamos ya la imagen que teníamos recién. Estaba temblando el estudio de televisión de nuestros colegas chilenos del canal... Esto es TV Chile, me parece que era 24. Ya hay alerta de tsunami, fíjate. A ver. Anuncian un fuerte sismo que llega a 7.2 y ahí tenés por lo menos estos pilotes que se ven cómo se mueven. Mirá, 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 mirá. Esto pasó en Chile. Esto pasó en Chile. Alerta de tsunami. Se siente en Capital Federal. Y se sintió en Buenos Aires. Se sintió en Buenos Aires.